Hola, soy Cristian Hernández, artista casanareño. Los invito a que se hagan partícipe de los diferentes procesos de formación del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, donde los estaré acompañando como instructor de este viejo instrumento llamado Maracas. Inscríbete. Yo soy Cultura, Yopal Ciudad Segura. Yopal, Ciudad Segura. Gobierno con autoridad.